Hola, hola a todos, estamos con un juego de la Playstation 2 Evil Dead, A Fitful of Bone Stick Algo así, más o menos, ¿no? Se pronuncia Juego de Evil Dead Como la peli del Jefe de las tinieblas y tal Que me gusta y no sé, voy a probarla a ver Vamos a darle a New Game Bueno, vamos a ver Ya ha gastado nada para el tonto, eh Que Dios que me da el... Vamos a ver si el tonto Mira el poli cargándose ahí a... Vale Venga, poli, ¿qué es tu historia? A ver A ver Vale Con esta mano... A ver, voy a coger lo que hay aquí Ok, me voy a pedir una llave Ah, no, vale Que hay que darle la llave Voy por aquí Por aquí He encontrado una pala, menos mal Vale, la pala sirve, vale A ver, vamos despacito Porque van a salir No sé de dónde van a salir No sé si es por aquí o por allí Por aquí va el poli Me pido Hey, nice 16, eh Ven aquí Ahora como lo jibaba Más palazones Tienen más Pero quiero hablar con el poli A ver ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Está esperando Eh, viene el otro Esto es que me ha atacado Se salió de la vida Ahora con otro poli A poli si idea Vale Identity El poli ha disparado Que no está ahí, ¿no? No, creo que no Vamos con mi pala La, 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 la Conseguido Vale Lo que estaba buscando Y ahora Ese Come pala Está ahí para que la llave Un verde Vale Ahí, ¿para dónde vale la llave? Para camión Ahora te hay que buscar Todo para que Buscar la llave Para donde Ahí va ¿Dónde vas tú? Pero no Esto es mejor Que la copeta Porque La copeta La vamos a guardar No me hace que Le salga a los otros Ahora sí Venga Veinte Un paquete ya ¡Oí va! Al más A ver si se está ya Vale Pues ahora A ver Este Que con el sticker Contiene la cámara Vale A ver Ah, a lo mejor Con la pala No tiene el equipo Adecuado Investigaré A ver Para que No me lo sé Este que le dejé Antes aquí Ahora con la pala Hey, ¿qué hable la puta? Ah, si hables Te voy a dar dos leches A la de 40 Bueno Y este tiene que estar Muy concurrido ¿Verdad? A ver Mira para el otro lado Mira para el otro lado Por aquí no puedo salir Porque no tengo la sierra La sierra La sierra tiene que estar Por algún lado El pack Vale Es que van a reunir Enemigos Aquí uno muerto Bueno, uno Uno cuantos A ver Donde está la sierra Sierra De calor Vale Vale Ya puedo usar Las 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 Puertas de madera El este Unir No Unir No No Unir 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 ah yeah i can definitely cut through this ehm ole a ver la cavita solo vamos a hacer ah me deja pasar no vale no se estaba al otro lado que se abría ah arriba del todo vale vamos allá hay que caminar un montón aquí eh ah ya lo veo no papelito oh venga y si si sería un buen momento para guardar y ya sabíamos de aquí no porque aquí no hay nada ooooh nos vamos para atrás porque ahora no se de donde va a salir vamos las libretas si no eso por casualidad hombre ahora sí toma petardo has hecho dar más vueltas con peón ¿Está bien? ¿Está bien? Si nos vamos a ir a la frente ¿Está bien? No sé si me dijo que iría con la mano No puedo ver Ok Vale ¿Cómo por aquí? Vale, coge eso, macho Gracias ¿Ey, algo? No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa He dado toda la vuelta a lo tonto Oh, estoy pasando de todo bien Vivo, vivo Hay otra Ha gritado ¡Eh! No apaga Eh Aquí hay algo 24, vale Bueno, con la sierra y eso No sé qué pasa Eh, si hay la llave aquí ¡Eh! ¡Eh! Pero no tengo la llave, ¿verdad? Esta no es Esa tampoco es A ver, pues vamos a dar toda la vuelta ¿Tú? Oh, 16 ¿Había otro? No, no había otro Estoy flipando ya Ah, es que no hay la llave La llave del parque Ah, llave del parque Vamos a poner la llave del parque, ¿no? Pero me huele que te hay que caer el fombito aquí Vamos a salvar Help back ¡Ay, voy, 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 voy ¿ پase que nacidas con la llave del этой ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Entonces... ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo llevar más ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Pero lo voy a guardar aquí! ¡Mira! ¡Espera! ¡Un poquito más adelante! ¡Porque esta llave no la tengo ya! ¡Ah! ¡Lobre! ¡The gates are locked! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dale la vuelta! ¡Hostia! ¡Perros! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. Tenía la llave. He cogido una llave antes. No se había despejado esto. El poli, a ver. Once more for luck, ¿eh? You ain't getting in this way. Oh, boy, that one was ripe. A ver, hay que acabar con los... Does your mother kiss that face? Ah, que es por donde entrado. Pues como ya no sé pa donde ir. Que hagas los dos, ¿sabes? No han salido más. Tendré que despejar la zona o algo. Ah, ya llegué, ya llegué. Pero a ver, que me van a matar. Ya llego aquí Pero no tengo la llave ¿Está cerrado? ¿Qué tal es esta? Se calienta Ah, lo duró justo la ahí ¿Qué? Más cinco Sí, no, no, no Sí, toca No, no, no Agarraditas, no lo da Agarraditas, no lo da Tenía un paquete de... Vale. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Cuando dejen de salir los bichos estos, no lo sé. Ya no sé si venía de allí o venía de otro lado. No sé si venía de otro lado, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Mejor lo guardo aquí. Tengo dos, voy a guardarlo, a ver. Voy a guardarlo de aquí, no me hace que me equivoque. Voy a guardarlo de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se han ido? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Lo he estado... Lo he estado... ¿Qué pasa? Sí, un rey. Sí, un rey. Un rey. Un rey. Vale, lo he te de guardar. Tienes nada. mira el quejeta a ver que mata no 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 van por la dieta voy a ir por allá a ver ah 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 es el otro lado del parque lo que me ha dado es el anillo no sepa que sea el anillo ahora mismo no sepa que sea el anillo no sepa que sea el anillo no no sepa que sea el anillo si yo tenía que ir a al anillo no podía entrar aquí no era era ah ya tronco ya por aquí ah por aquí cogí lo de guardar no sepa que sea el anillo no sepa que sea el anillo allá es el anillo claro que sea el anillo no sepa que sea el anillo ya es el anillo detrás del anillo y lo voy a grabar Voy a guardarle ¿Quieres tener que guardar? ¿Quieres tener que guardar? ¡No, no, no! ¿Quieres tener que guardar? ¡Ah, mira! Ya me ha dado otra misión En el club Bueno, pero ahora sí que lo guardo aquí otra vez Tengo tres Espero gastarla bien, si no puedo nada En la tercera manura ¡Mirale con la pala! ¿Qué haces con la pala, tronco? ¿Estás jugando al golf o qué? Bueno, que gracias por estar ahí, por ver los vídeos, por comentarlos y hacer me acompañar en este juego Y nada, nos vamos a ir con Evil Dead ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!